A raíz del aumento de ocupación en las unidades de cuidados intensivos, este fin de semana llegará un refuerzo de personal especializado desde otras regiones de Colombia. Una de las preocupaciones ante el aumento de ocupación en las unidades de cuidados intensivos es que habilitar nuevas camas no es sencillo, porque no se trata solo de aparatos e infraestructura, sino que también se necesita personal especializado. Ante esa realidad, el Hospital La María consideró pertinente pedir ayuda en Barranquilla, de donde llegarán este domingo intensivistas, terapeutas respiratorios, fisioterapeutas, enfermeras profesionales y auxiliares de enfermería. Este es el momento en el que Antioquia puede recibir esos refuerzos de talento humano, tenemos capacidad instalada, tenemos equipos, pero nos falta gente para poder enfrentar la pandemia. El Hospital La María comenzó la atención de la pandemia con una oferta de 13 camas UCI, hoy tiene 52 y la ampliará hasta en 20 más.